Como número 4 del ámbito de desaceleración de este evento, el joven Isaac Pérez, el colimita para quien pide un fuerte aplauso por favor. Y por el otro lado, representando al Estado de San Luis Potosí, también uno de los mejores pelotaris en la actualidad, campeón mundial sub-22, al igual que Isaac, repito, del Estado de San Luis Potosí, Carlos Alberto Torres Díaz, mejor conocido como el Chiquis, para quien también pide un fuerte aplauso por favor. El juez principal de este partido es José Antonio Castro de San Luis Potosí, auxiliado en la línea, por Gustavo Murillo de Sonora. Se juega a 25 tantos, en formato de 3 saques por cada jugador, independientemente de quien gane el tanto. Series de 3 saques para cada uno de los jugadores, a 25 tantos, en caso de que se llegue a 24 iguales, el último saque se disputa en un golado. Disfruten los señores, y suerte por la noche. Disfruten los señores, y suerte por la noche. Bueno, pues ya dimos inicio a esta gran final, y así está el marcador, 1 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Lástima, se le queda esa rebanada al Chiquis, y esto se pone 1 a 2. 1 a 1. 1 a 1. 2 a 0. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 3 a 1. 2 a 1. La pelota del Colimita se sube sobre la malla y llega perfectamente esa pelota. A esta sí ya no tenía ninguna posibilidad de llegar. Y esto está 1 a 3. 1 a 3. 1 a 3. Yo creo que la pelota fue buena. Vamos a ver en qué quedan los jueces. 1 a 4. 5 a 1. Bueno, como ya les comentaba hace un momento, no pude acabar porque hubo ahí un problemilla con el saque, con la pelota que lanzaron. Esto está 5 a 2. Sigue ganando el Chiquis con su tanda de saques. Este es su segundo saque. 5 a 2. Ellos hacen pareja también y estarán enfrentando a la gran pareja. Arturo Rodríguez Faisal y Arturo Rodríguez Faisal y Chicho estarán jugando contra ellos dos que también hacen pareja en la categoría primera fuerza varonil de parejas. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Club Campestre de Aguascalientes en el abierto 2018. 4 a 5. Tanto, doble bote. 5 iguales y reciben el aplauso del público presente por ese gran esfuerzo que han hecho los dos por salvar cada pelota. 5 iguales, señores. Abanica el colimita y se regresa a restar ese rebote. 6 a 5. Premio al esfuerzo, la verdad. 6 a 5. 7 a 5. Se igualan los marcadores. 6 iguales. 6 iguales. Pasa. Qué bonita rebanada desde el número 11 y esto está 6-7 a 6. Favor de Carlos Alberto Torres Díaz. Tanto para Carlos Alberto Torres Díaz. Si el marcador se pone 8, 9 a 6 es el marcador. Pide tiempo el colimita. La raqueta que trae Carlos Alberto Torres Díaz es el nuevo modelo de la 9.0. El colimita trae la raqueta 4.0. El primer socio también se aprovecha. Tanto para Marach Chilees. Tanto para Carlos Torres Díaz. associas Igor. Estamos en tiempo fuera Tiempo solicitado por el Colimita Y el partido va 9 a 6 Favor de Carlos Alberto Torres Díaz 9 a 6 9 a 6 Son 15 debe ser el cambio Pero hay un error Porque es el segundo saque del Chiquis Vamos a ver 9 a 6 Ya tendrán que cargar con ese saque 9 a 6 Que bonita pelota Del Chiquis viene corriendo desde el número 9 Y le llega perfectamente No solo le llega Sino que se le remata a 2 Dejando sin ninguna posibilidad Al Colimita de llegar a esa pelota El partido está 10 a 6 Yo creo que van a tener que ajustar ahí un poquito Lo de los saques 10 a 6 Primer saque para El Colimita Tanto para el Colimita 7 a 10 No, este no es Aset Es un partido solamente a 25 puntos La única diferencia es que cada jugador saca 3 veces Otro punto para el Colimita 8 a 10 Va cortando un poquito la ventaja que tenía el Chiquis Poniéndose 8 a 10 Otro saque más As para el Colimita Imposible para Carlos Alberto Torres Díaz Y esto está 10 a 9 Saca el Chiquis Y ahora también se la Ahora también se la gana el Chiquis Y esto se pone 11 a 9 No, gracias a ustedes Sí, exactamente Ahí hay un desfase de saque No logré definir en qué momento era Pero sí Intenta Intenta el Chiquis ganar ese saque Viene el Colimita Y le tira una pelota Una carambola perfecto Esto está 11 a 10 Tercer saque de Carlos Alberto Torres Díaz De nuevo se la gana el Colimita Pelota que le dejan abierta Pelota que tira sin pensarlo Y los marcadores igualan por primera vez en el partido 11 iguales Gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo De nuevo logra engañar a Carlos Alberto Torres Díaz Que se queda parado con ese saque a 2 Y el partido se pone 12 a 11 a favor del Colimita Pasa Viene muy preciso el Colimita Pelota que le dejan de derecha Pelota que tira Y ahora sí se pone el marcador 13 a 11 Una ligera ventaja para el Colimita de 2 puntos 13 a 11 Gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo Ayúdenos por favor a compartir estas transmisiones Gracias Muy buena pelota del Chiquis Ahora sí Le vio Le vio a donde iba a mandar la pelota El Colimita Y se anticipó unos segundos Pero sí se anticipó y llegó perfectamente 12 a 13 Así va el encuentro Va a abrir No se va Ahí está el Chiquis como todo Un depredador Y le llegó perfectamente a esa pelota Esto se pone 14 12 a 14 12 a 14 Por favor voy a cambiar de celular Por favor voy a cambiar de celular Un Hof Un plan del chiquis Un plan de charlas Tú Un plan de charlas